Tengan todos muy buenos días, mis queridos amigos. Miren, yo le hice un reto a Jaime Guevara el día de la plenaria. Y yo tenía planeado asistir a ese reto para poder mostrarle a él los avances y las obras que el gobierno del presidente está llevando a cabo. Sin embargo, este día no pude asistir porque me tocó darle las terapias a mi hijo que se encuentra enfermo por primera vez con una gran tos y una gran gripe. Entonces le estamos haciendo terapias de nebulización y obviamente no puedo dejar solo a mi hijo cuando esté enfermo. Quiero invitarlo a dos eventos, a ver si va. Y si él va, yo voy a ir. También podemos visitar la calle que va desde Joateca a Arambala. Y espero que esa propuesta que me hace de ese reto, espero que sí sea, que se lleve a cabo. Oiga, espero que se lleve a cabo, lo voy a agendar para que vayamos a ver esa dichosa carretera de Arambala a Joateca totalmente falso. Cuatro años han pasado, mentiras. Que van bien despacio porque ya va a ser año que iniciaron. En septiembre va a ser año que iniciaron. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita por las presiones del mismo pueblo de Joateca y Arambala? ¿Ya comenzaron a echarle cemento a un lado de la carretera? Sí, hicieron un acto. Vinieron dos diputados de Nuevas Ideas y vinieron otros ahí, ¿verdad? Otras personas ahí cuando dieron, ¿verdad? Este, el vicio de la obra, pero sí, va bien despacio, bien tardado. Pero ni tan siquiera han cubierto un kilómetro. Oiga, bien, y usted ya me está diciendo que vamos a ir a inaugurar esas obras. Estamos hablando de más de 10 kilómetros, diputado. Y ni tan siquiera han reparado un kilómetro. Fraguado. No lo han hecho. Y le estoy hablando con propiedad. Porque todos los fines de semana vamos a ver a la familia porque tenemos familia en Joateca. Así que yo no sé al final quién va a quedar como mentiroso.